La Policía Nacional de Nicaragua continúa asestando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico internacional. Aquí le presentamos un recuento de las principales operaciones ejecutadas en el segundo trimestre del año 2019. La Policía Nacional de Nicaragua continúa en el segundo trimestre del año 2019. La Policía Nacional de Nicaragua continúa en el segundo trimestre del año 2019. La Policía Nacional intercepta embarcación opanga que venía tripulada por tres delincuentes desconocidos. Pretendían realizar transacción, pero al verse descubierto, realizan disparos en contra de la patrulla. Luego que estos tipos se hagan a la fuga, dejan abandonado la panga que en su interior contenía dos sacos macén, los cuales contenían 87 paquetes embalados en plástico transparente con billetes en monedas extranjeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!